Hola a todos, soy María Rubert, abogada y árbitro con base en Dubai. Voy a tratar de, en dos minutos, contaros todo lo que necesitáis saber para montar una empresa en Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué son las cosas que tenéis que pensar antes de que hablemos, sea por teléfono o sea por correo? Pues necesitamos saber qué actividad queremos hacer y tenemos que ser muy precisos. Así como los objetos sociales en Europa tienden a ser bastante grandes, en Emiratos Árabes son muy reducidos. Es muy importante saber lo que queremos hacer. También es importante saber dónde lo queremos hacer. No es lo mismo querer vender patatas en Dubai que querer venderlas en Emiratos Árabes Unidos. Tampoco en Abu Dhabi, perdón. Tampoco es lo mismo querer hacerlo en Emiratos Árabes como comprar las patatas en Europa o en América y querer venderlas a Asia, en la que el bien, el producto no va a tocar tierra. Es súper importante para poder elegir el vehículo que mejor nos va. ¿Por qué? Porque hay tres diferencias, tres entidades que podemos elegir. Una son las entidades onshore, que llamamos, que son las que tienen raíz en Emiratos Árabes. Tocan el suelo de Emiratos. Emiratos. Luego tenemos otras entidades que son zonas francas. Hay más de 40. La mayor diferencia entre estas dos es que no necesitamos un socio local. En Emiratos Árabes necesitamos contar con un socio local que tenga el 51% de nuestras acciones. No es alarmante porque hay medidas para mitigar este riesgo. Lo hacemos todos los días y llevamos muchos años haciéndolo y es un medio seguro. Si bien, si no es necesario, ¿para qué tener un socio local? Y tomar unas medidas anuales que hay que hacer. Las zonas francas nos permiten tener empresas al 100% de nuestra propiedad y hacer la misma actividad si es la actividad que necesitamos. Luego tendríamos otro tipo de empresas que son las entidades offshore que cada vez están más en desuso. ¿Por qué? Porque no se pueden beneficiar de los tratados de doble imposición y porque los bancos, por todos los escándalos que han habido, cada vez ponen menos facilidades para abrir cuentas bancarias. Pero bueno, para estudiar vuestro caso y para ver qué vehículos va mejor, me podéis contactar por correo maria.ruberpartners.com o por teléfono 971-5035-14036. Muchas gracias.